Pues esto es el mundo al revés, es decir, un gobierno que no cumple la ley, al que los tribunales están instándole a que cumpla la ley en lo que es que los niños españoles que quieren ser educados en su lengua materna, que además es la lengua oficial de este Estado, pues se querella contra aquellos que exigimos que se cumpla la ley. El mundo al revés. Lo que sí que tenemos muy claro y lo que le decimos al Gobierno es que a nosotros nadie nos va a callar, que vamos a seguir denunciando todo tipo de limitación de derechos y de libertades en nuestro país y que llegaremos hasta el final. Pero, como les decía, el mundo al revés. A los tribunales se lleva a quien denuncia y el que lo lleva es aquel que incumple las leyes. Todo esto con el silencio cómplice del Gobierno de España, que no hace absolutamente nada para garantizar los derechos y las libertades de los catalanes en una parte de España.